Cuba Información La lucha de los pueblos suramericanos Y caribeños por construir una sociedad más justa Le va en un momento dado a convertirse en una guía para los pueblos europeos Poder volver a reconquistar su independencia, su soberanía Porque aunque es muy velado y es muy difícil poderse percatar De que la han ido gradualmente perdiendo Hoy España, por referirme a un pueblo concreto europeo Es menos libre Hoy los alemanes sin meternos en política internacional Ni en problemas de Alemania Han ido alcanzando realmente la hegemonía que Hitler Quiso alcanzar, pero por otras vías Por las vías económicas Y no se puede perder de vista Que la locomotora de la economía europea en este momento Por definir de alguna forma La vanguardia en la economía europea Es Alemania Y que la política alemana Con sus restricciones Con las medidas que le van imponiendo Al resto de los pueblos de Europa Va encaminada a hacer una Alemania Económicamente cada vez más fuerte Y lo ha demostrado Que en este momento Independientemente de las medidas Que ellos han tomado Son el pueblo Con mejor estándar de vida Con mejores condiciones de vida En donde las grandes diferencias Sociales se han ido Aminorando independientemente De que han tomado también Medidas de restricción Y que En sentido general Debemos de solidarizarnos O deben de solidarizarse Todos los pueblos europeos Ante esta crisis económica que tienen Y este incremento De las desigualdades sociales Que se han venido produciendo A partir de esta crisis económica Como en toda crisis Desde el punto de vista económico Las causas O los perjuicios mayores Los tienen Los humildes Los trabajadores Los pobres Y No nos podemos engañar Es una realidad No es hoy La misma situación Que tiene Grecia Que tiene Portugal Que tiene España Que la que tiene el resto De Europa Aunque bueno Los franceses están Y los italianos Están Casi por la misma coyuntura Y pienso Que esta oportunidad Que se me da De conversar Con los compañeros De De la asociación Eustar y Cuba Debo de utilizarla En esta cosa En solicitar Que piensen En estas realidades Que están viviendo Y como realmente Aunar Las fuerzas De los humildes Y de los pueblos europeos Para lograr contener Esta avalancha De desigualdades Que le viene arriba Nosotros somos Mucho más humildes No podemos hablar De las necesidades De Europa Y de las necesidades De Latinoamérica Ni de Cuba En igualdad de condiciones No sabemos La diferencia que hay En estas desigualdades Ahora lo que si Apreciamos Es que realmente La La franja En las desigualdades Se va ampliando Cada vez hay Más ricos Y cada vez hay Más pobres Y que Por lo menos Nosotros hemos tomado Conciencia de eso Los latinoamericanos Y estamos tratando De con nuestra lucha Impedir Que esa franja Se siga ampliando Y realmente Ir creando Un mundo más justo Un mundo Con menos desigualdades Y lo repito No se trata De que nosotros Valoremos El mundo de Europa Con el nuestro Las desigualdades Existen Entre una Situación Europea Y la situación Latinoamericana ¿Entiendes? Pero lo que si queríamos Era alertar A los españoles A los europeos Que el momento Es de combate Que el momento Es de lucha La lucha Por la vía Que cada pueblo Y cada cultura Le va aportando Para poder garantizar El construir Esta sociedad Era sencillamente Lo que quería utilizar En esta oportunidad Que me dan Para decir Que cada uno De nosotros Como dice Un locutor cubano Saque Sus propias conclusiones Y analice La coyuntura Específica Que tiene Muchas gracias A ustedes Muchas gracias A Ustari Y muchas gracias A la Cuoinformación Por haberme permitido Esta posibilidad La coyuntura La coyuntura La coyuntura La coyuntura La coyuntura